Bien, chicas, estamos para el informativo Zona Cultura de las Radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en una nueva jornada acá en el espacio de opinión y de entrevistas. Queremos conocer en esta mañana sobre lo que es el grupo que ustedes han conformado, que nos cuenten un poco más de la historia, de dónde se han podido presentar ya hasta el momento. Y, por supuesto, cada una nos va a contar parte de lo que es su biografía, su trabajo y lo que cada una toca en lo que es esta base. Ustedes lo denominan como Euforia y Música Fusión. Empezamos entonces con Daniela Villasís. Coméntanos más sobre lo que es este trabajo y después con cada una de sus compañeras. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poquito de nosotros. Euforia empieza de la idea de combinar dos mundos súper diferentes en el mundo de la música, que es la música académica, la música como de conservatorio de partitura y la música popular, que es todo lo externo a la música de escuela, ¿no? Entonces la idea es fusionar los instrumentos que son de timbre sinfónico, como son los violines y el violonchelo, con algo un poquito más cercano a la gente, que es la batería. Bueno, entonces fusionamos estos timbres y la fuerza de la batería. El objetivo es llamar un poquito más la atención del público y presentar una propuesta nueva, ¿no? En el medio en el que nos desarrollamos ahora. ¿De dónde nació la idea? ¿Quién fue la precursora principal? Yo. Sí, bueno, tuve la idea. La idea es que conversábamos con las chicas, antes con Pau conversábamos un poco y decíamos, sería chévere hacer esto, no sé qué. Pero bueno, la iniciativa la tomamos recientemente, ¿no? El año anterior, más o menos por octubre, estábamos empezando. Y bueno, con el paro, con esta situación de la emergencia del COVID, hemos estado un poquito parados, pero siempre estudiando, siempre ensayando, viendo la manera de comunicarnos con el público para que vayan sabiendo un poquito más de nosotros. Bien, vamos con Alana para que nos cuentes cómo te sientes en el grupo y parte de lo que es tu perfil, tu biografía también. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Alex. Una de las cosas que te iba a comentar es que nosotras hacemos música académica y le añadimos la batería. Entonces, lo que hacemos es una fusión, como lo dijo la Dani, de la música académica con la música popular. A esto, lo que queremos buscar es que la gente se acerque un poquito más a la música académica, ¿sí? Porque, bueno, haciendo relación con la música popular, porque normalmente la gente piensa que es que la música académica va a traer nada más para los estudiosos y ya. Entonces, sí, sí, ha habido buena aceptación del público. Este... Y, bueno, trabajando. Estamos trabajando porque, bueno, estamos empezando aquí en Latinoamérica. Es poco lo que se conoce esta fusión. Entonces, sí, es un poco más difícil. Este año. Y yo, pues, interpreto el violoncelo en la agrupación. Este... Es claro. Somos puras mujeres. Es algo distinto. Claro. Y eso es parte de lo llamativo del grupo de ustedes. Son cuatro chicas. ¿Nació esta idea como denominarlo solo de mujeres o ustedes pensaron en algún momento incluir a un hombre? Alana. No. Nació solo de puras mujeres. Perfecto. Vamos con Paola. Queremos invitarte también a que nos compartas parte de lo que es tu biografía, tu perfil y cómo te sientes ahora siendo parte del grupo Euphoria. Bueno, yo interpreto el violín acá en el grupo y, bueno, nosotros lo que queremos también es mostrar la versatilidad y variedad de la combinación de la batería con los instrumentos de cuerda y lograr atrapar con nuestra performance a todo el público. Bien. Y, bueno, pues, en el grupo, como somos amigas de trabajo, todas nos conocemos. Entonces, hay una energía súper bonita al momento de nosotros subir al escenario y tocar nuestros instrumentos. Bien. Ya presentadas Daniela, Alana y Paola, queremos ir ya a las preguntas de lo que es en general la agrupación. ¿A quién se le ocurrió el nombre de Euphoria? Siempre lanzábamos como que todos un nombre y no nos poníamos de acuerdo y tratábamos de buscar un nombre que nos represente. Y creo que salió el nombre de Euphoria, ya que ese nombre al momento de subir al escenario sentimos esa energía entre todas y queremos transmitir esas emociones que cuando un músico se sube al escenario siente. Entonces, creo que Euphoria fue la mejor manera de representar esa energía y la sinergia que se forma entre todas al momento de estar interpretando nuestros instrumentos. Perfecto. Daniela, hay una chica que nos faltó en la entrevista y queremos que nos cuente en parte de lo que es también la historia de ella, cómo se formó en lo que es la agrupación de ustedes y de dónde se ubican también. Claro, verás, Mela, falta Mela. Mela Peralta es la baterista, es la más pequeñita del grupo, pero igual ha estudiado en el conservatorio, nos conocimos ahí, tuvimos el contacto. La energía de la Mela es súper, fluye bastante en el escenario y el momento de los ensayos, entonces Mela es una persona súper, igual súper versátil, abierta a todos los comentarios en los ensayos. Súper, súper chévere. Alana, ¿qué te dice el nombre Euphoria? Ya, lo que la Paz explicó, es un sentimiento, es lo que nosotros sentimos cuando estuvimos al escenario. Ya, es lo que el público siente y lo que ustedes quieren. Es lo que queremos, darle a entender al público. Perfecto. ¿Qué es esto de lo que ustedes ya nos respondían en la primera pregunta? Y me voy contigo, Alana, directamente. De lo que decías de la música académica, que muchas veces no es bien entendida o tal vez es entendido como una música que no es atrayente hacia el público. Sí, bueno, o sea, desde hace muchísimos años la gente, bueno, la mayoría de las personas piensan que la música académica es solo las orquestas sinfónicas y música aburrida o música para viejitos, como dicen muchos. Pero no es así. O sea, la música académica es porque utilizamos partículas, porque leemos, porque tenemos estudios para poder interpretar lo que está escrito en símbolos. Y la idea es fusionar eso aburrido, que alguna gente lo conoce así, con algo más divertido y algo más pop como es la batería y algunos ritmos populares. Claro. Paula, ¿qué es esto de lo que ustedes nos destacan en su biografía, el timbre de instrumentos sinfónicos, como el violín, como el cello? Sí, bueno, como Alana ya nos dijo, los instrumentos como el violín y el violón, cello, siempre se lo utilizan en las orquestas sinfónicas. Entonces, ese timbre dulce, también de apasionado, queremos nosotros fusionar con la energía que transmite también la batería. Ya, y esa es parte de lo que cada una de ustedes interpreta, nos entrega hacia el público. ¿Y qué, cómo quisieran ustedes que el público se vaya cuando termina una presentación de ustedes, con la idea de qué, de qué observó, de qué disfrutó con la música? Con ganas de más. La intención es transmitir un montón de energía, ¿sabes? Con los instrumentos, la música, el ritmo, el beat. Entonces, que te llene a ti de energía y que te vayas con eso, así con ganas de más, de, bueno, esa sensación que me hicieron sentir, yo la quiero repetir, ¿me entiendes? Claro. Y esa, y esa, también esa curiosidad, ¿sabes? De que, oh, son instrumentos de orquesta y están haciendo música popular. Claro, es, es innovador. Por eso los decíamos que hemos tenido la oportunidad de conocer otros grupos y el de ustedes parte de eso, de ser diferente, de tener esta, esto de ser como la orquesta, lo que decía Alana, pero no al tema de ser aburrido, de ser un tema netamente de que miras a cien músicos que te están interpretando una melodía y nada más. En el caso de ustedes es diferente, es una temática particular y que el público la entiende de esa manera. ¿Quién nos cuenta de la primera presentación? Claro que esto fue truncado también por el tema del virus, pero ¿cómo fue esa primera junta? Bueno, primero todo comenzó con los ensayos, teníamos que siempre estar ensayando. para poder hacer una buena presentación. Nosotros realizamos la presentación en un desfile de modas, que fue bastante atrayente para el público. Sentíamos esa energía también del público mientras las modelos salían, nosotros tocábamos. Entonces era una energía súper chévere entre todos. Ahí el público también lo sentía y sí nos aceptó bastante bien. ¿Qué desfile era? ¿Nos cuentas un poco más, Paola? Bueno, era un desfile de una marca ecuatoriana que nos juntamos con esta chica y nos ayudamos entre todas a sí poder dar un producto a la gente 100% ecuatoriana. Claro. Daniela, ¿cómo ves la recepción del público? Ya nos cuenta, Paola, la primera experiencia. ¿Cómo la ves bajo tu óptica? Chévere, súper chévere porque hay bastante aceptación. En primer lugar, hay bastante intriga por parte del público, ¿me entiendes? Es como que, ¿ustedes qué hacen? Así, tocan violín, pero ¿qué tiene que ver una batería en esto? Así, ¿me entiendes? Entonces llama bastante la atención y también el hecho de que todas son unas chicas hermosas y talentosas. Entonces, chuta, pega bastante, pega bastante. Como es nuestra intención, no solamente enfocarnos en un público específico, sino abarcar a grandes, a chicos, a jóvenes, a, no sé, a todo el mundo. Ese es nuestro objetivo, captar a toda esta gente con esta fusión que obviamente no es nada común, pero que llama la atención. Claro, pero pueden tener hasta ahora ya un público determinado. Ustedes quieren expandirse, pero ¿a qué público crees que han llegado hasta ahora? Pues por el momento, realmente, según mi perspectiva, hemos llamado la atención de nuestro medio, de los otros músicos, ¿me entiendes? Porque nos hemos desenvuelto en un ambiente de conservatorio, de las aulas, de las partituras. Entonces es como en donde estábamos, hicimos lo diferente, ¿me entiendes? Hicimos lo diferente. Entonces dicen, ¿qué les pasa a estas manos? Así están locas. Claro, es parte de la creatividad que tienen ustedes y que este grupo, como les decía, ya hace un momento, es lo que llama la atención de Euphoria. Alana, que nos cuentes parte de lo que es el grupo en general y cómo están haciendo para juntarse, obviamente por videocámara, pero para hacer las prácticas, para no perder eso que ustedes tuvieron como sueño y que se mantiene, pero ahora se mantiene, ahora está truncado por este tema, de que todavía no podemos tener una junta, cada persona que hace arte y en el caso de ustedes con el grupo. Sí, mira, ahorita es súper complicado. Nos estamos manejando por medio de videos y de audios, porque obviamente por videollamadas o videoconferencias es súper complicado, porque a tiempo real como tal no es. Entonces siempre llega con unos segundos o milisegundos de diferencia y eso cambia totalmente la música. Entonces si no hay una precisión, nos tenemos que manejar por otro medio. Entonces ahorita lo que estamos haciendo son ediciones de video y de audio para ir subiendo video. Claro, Paola, te consultamos a ti que tan complicado es esto de juntarse y de hacer una práctica por video, ¿no? Como decía Lana, a veces el internet del uno puede ser muy bueno, el internet del otro malo y ustedes tienen que tener también ese aspecto fundamental en la música del tiempo. Claro, son limitaciones que en el momento estamos teniendo, pero siempre intentamos como que cada una trabajar en un proyecto entre nosotras para poder sacar adelante esto. Entonces cada una trabajando, por ejemplo, arreglos para la agrupación y de ahí poder juntarnos y arreglar la música. ¿Quién me explica esto de que ustedes mantienen como referencia al pop rock? Y bueno, la intención es esa. Por ejemplo, tenemos piezas que son como populares dentro de la academia, piezas conocidas, ¿no? Por ejemplo, el tan, ta, tan, ta, 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 ta. Por ejemplo, tomamos esa pieza y le pusimos un ritmo de balada pop, de rock pop, algo así. Le ponemos un ritmo, ¿me entiendes? Entonces le hacemos como un tipo arreglo, una adaptación para el formato que nosotras estamos haciendo. Entonces, por ahí va la cosa. Bien, ¿qué esperan ustedes o qué tienen para el futuro? Empezamos con Daniela. ¿Qué idea tienen de que, por supuesto, termine esta cuarentena, este encierro que estamos todos a nivel no solo de Ecuador, sino del mundo? Y que el grupo salga otra vez a la luz, por supuesto, y ya tengan ustedes presentaciones. Se retome esa idea con la que empezó este grupo. A Daniela, ¿cuál es tu idea ya a futuro? Bueno, ahorita, como tú dices, después de la emergencia, lo que planificamos es reunirnos, retomar, conversar. Y bueno, redireccionar las cosas, porque cuando empezamos, obviamente teníamos planificado un norte, ¿me entiendes? Pero con esto, obviamente, tenemos que pensar cosas diferentes. Por ejemplo, el mundo del arte ahorita se va a parar un montón de tiempo por la cuestión de que no se puede haber reuniones sociales de mucha gente. Entonces, tenemos que reorganizarnos. No estamos pensando todavía cómo lo vamos a hacer, pero estamos esperando por el momento. Estamos haciendo arreglos, adaptaciones y preparando material discográfico para poder presentar mientras nos organizamos en cuanto a las presentaciones del futuro. Perfecto. Alana, ¿cómo ves la idea ya para continuar luego de esta cuarentena con el grupo? Sí, bueno, lo primero es que hay que esperar a que pase la emergencia sanitaria. Y lo que dice Dani, hay que volvernos a reunir, volver a planificar, dependiendo de la solución que se le dé a toda esta emergencia. Este, y seguir trabajando en lo nuestro. Queremos hacer unas grabaciones. Bueno, estábamos haciendo unas grabaciones, pero no hemos terminado por... Porque salió la emergencia. Entonces, bueno, la idea sería terminar eso y empezar a hacer videos. Estábamos planificando hacer videos, estábamos haciendo derivaciones, costos, todo eso. Perfecto. Y finalmente le queremos consultar también a Paola, ¿cómo ve el futuro de lo que se viene con el grupo? Y también ya cuando puedan ustedes juntarse las cuatro, que hoy nos faltó una de las chicas. Claro, o sea, ahorita intentar proyectarnos de una manera diferente, de acuerdo a, o sea, adaptarnos a todo lo que ahorita estamos viviendo. Y como dijo Alana, pues estábamos haciendo grabaciones, videos, entonces creo que esta cuarentena vamos a enfocarnos más en esa parte, en las grabaciones, en los videos y poder sacar material. Perfecto. Euphoria entonces nos presenta y nos invita a todos quienes estamos conociendo y a la gente que va, por supuesto, a animarse a contratar al grupo, a tenerlos en sus eventos, en sus diferentes espacios, a las chicas de Euphoria. Queremos agradecerles a cada una de ustedes, a Daniela, Paola, Alana, que nos han acompañado. Nos han contado parte de su biografía, de su trabajo, del grupo en general, de la compañera que nos faltó también. Y, por supuesto, despedirnos con el mensaje de ustedes para la gente, para que los conozcan un poco más, para que vean el trabajo de ustedes en redes sociales, que nos dejen cómo pueden contactarles, por supuesto. Y el mensaje de despedida de cada una. Bueno, empezamos con Paola. Esperando que todos se encuentren en sus casas, que ayuden con esta emergencia y que después nos volveremos a juntar para poder hacer arte y poder transmitir la energía que nosotros sentimos al público. Perfecto. Vamos con Alana. Muchas gracias, Alex, por la entrevista. Y, bueno, esperando que nos sigan en las redes sociales. Ya Dani les va a decir cuáles son las redes sociales y los números de contacto. Y también pidiéndote si nos puedes ayudar pasando el link de uno de los audios que tenemos para que la gente empiece a escuchar. Por supuesto, vamos a dejarle al público que nos va a sintonizar a través de nuestras radios, de la FM y la M, y también en nuestras plataformas digitales, los videos, los temas que ya presenta Euphoria, para que el público pueda conocer más sobre el trabajo de ustedes y ubicarlas para, por supuesto, como decíamos, ya cuando pase la cuarentena, contratarlas y también, ¿por qué no? Ahora una presentación online, como están haciendo todos, ¿no? Tu despedida, Daniela. Sí, bueno, muchas gracias igual por la entrevista, por la invitación. Qué chévere que nos den el espacio para que la gente nos pueda conocer, para poder expresar lo que queremos transmitir, ¿sí? Y, bueno, mi mensaje es que todos pensemos, pensemos en los demás, que nos quedemos en la casa, que pensemos en la gente que está afuera trabajando, que obligadamente tiene que salir, que tiene que estar lejos de su familia, que seamos condescendientes unos con otros. Y que, bueno, mucha música para todos y que después veamos qué nos espera. Perfecto. Y cuéntenle a la gente con qué tema nos van a dejar para ponerlo, por supuesto, en nuestras redes sociales. Bueno, vamos a pasarles el link de un cover de una banda que se llama Bond, que igualmente es de chicas y que maneja el mismo performance que nosotros, y que se llama Explosive. Perfecto. Las chicas del grupo Euphoria Música Fusión nos han acompañado acá a través de la plataforma de Zoom y también a través de nuestras dos radios, Cultura FM 100.9, 940M, y todas nuestras plataformas digitales donde les vamos a dejar, como decíamos, los temas y para que conozcan más del trabajo de ellas. Gracias a Daniela Villasís, a Lana y también a Paola por habernos acompañado. Gracias, chicas. Gracias a ti. Gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.